Muy bien, qué rápido pasa el tiempo. ¿Qué onda Hugo? ¿Vas a cantar o qué? Voy a cantar ahorita. ¿Qué nos vas a cantar? Tú cantas ópera, ¿verdad? Por cierto. Canto ópera. Oye, hablando de ópera, tenemos dos boletos. Así sí, qué fácil se zafó de esa. Pero bueno, a ver. Oye, tenemos boletos para la presentación de Pagliacci, estos jóvenes que estuvieron ayer para esta obra de teatro tipo ópera. Llego por ti, volaré. Mi mamá, mi mamá. Oye, un saludo a mi mamá, anda muy sentida porque... Porque mi mamá también. Pero mamá, te quiero mucho. Te lo juro. Te lo juro, anda bien sentido. Un saludo hasta Reynosa Tamaulipas. Porque no la he visto, casi no he hablado con ella, hemos tenido mucho trabajo. Exactamente. No entiende nuestra profesión. Mamá, yo también te quiero mucho. Perdón, vida de mi vida. Además, sé que lo voy a llevar serenata otra vez a mi mamá para que me perdones. Yo también te acompaño con la tuya. Vamos, vamos. Hasta Reynosa Tamaulipas, señores. Saludos, Reynosa. En esta mañana, precisamente, queremos que... Espérame los boletos. Ah, sí, sí, a ti me acompañaron. Oye, bueno, tenemos dos boletos, los vamos a regalar al final de este programa para el día 8 y 9 de junio para esta obra de teatro, esta ópera que se va a presentar en el auditorio de la ciudad de Edinburgh. Va a estar buenisísimo. Perfecto, así que estos boletos más adelante, pero como hablábamos de saludos y el apapacho, usted puede pedir perdón, puede apapachar con un saludo a través de Facebook y Twitter. Muy fácil, ya tiene en pantalla las redes sociales para que usted nos mande todos sus saludos. Comuníquese, por favor, con nosotros a través de Facebook, Twitter, están más que listas para que usted se ponga en contacto de manera inmediata, en ipso facto. Nos mandan todos sus saludos y todas sus preguntas. ¿Qué dijo? Es una palabra dominguera. ¿Qué dijiste? No sé qué facto, pero bueno. Quiere decir que devoló un ping-pong. Ah, bueno, gracias por la traducción, Hugo. Oye, por cierto, hablamos de redes sociales. A mí me pasa, miren, aquí tengo mi celular y siempre estoy tuiteando, estoy mandando Facebookazos porque me gusta estar en contacto con todos ustedes y con mi familia. Y fíjate que a veces se acaba la batería rapidísimo el celular. ¿A ti no te sucede? Bueno, ese es mi caso, así vivo yo, sin batería. Sin batería, créeme. Me choca, ¿eh? Cuando te tengo que decir algo importante. Fíjate que yo ya regresé al tiempo de los 70 y los 80 es porque mi teléfono siempre está conectado. Entonces, de ninguna manera es inalámbrico. Siempre está pegado ahí el cable. Bueno, ¿qué te parece si les damos algunos tips a toda la gente para que... ¿Cómo ahorrar batería en su celular y ahorrar energía? A ver, eso me interesa a mí. La mayoría de los teléfonos, bueno, contamos con un sistema que hace un más eficiente gasto de energía, como ya lo sabemos. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para activarlo? Que efectivamente la batería nos dure más tiempo, Jessica. Exacto. Mira, una de las cosas principales es que hay que apagar la conectividad de uso. Eso quiere decir mantener el Wi-Fi o el Bluetooth activado todo el día a la que precisamente nos quedemos sin batería mucho más rápido. Así que el dispositivo estará tratando de conectarse a alguna red u otro dispositivo en el tiempo que se lo tenga conectado. Así que hay que apagar. Bueno, también, supuestamente, según los consejos, ajustar automático el brillo de la pantalla. Yo siempre lo tengo en mediación. Entra a las configuraciones de tu pantalla. Eligir la opción de ajuste automático. Así el teléfono, su celular, va a reducir el consumo de energía cuando más lo requiere. Claro. Aparte, mucha gente, mi querido Hugo, otro consejito. Mi gente es que no utiliza el GPS de manera continua solo cuando se requiere de los mapas, ya sea de Google o hacer el check-in. Ya sabes, estoy en fulana de tal parte. Usted hace eso, hace check-in. Así que aún hay que apagarlo después de haberlo usado para poder ahorrar la energía. Yo hago chicken. ¿Chicken? Sí. Fue chiste. Haces pollito chicken. Ah, cuán, cuán, cuán. Oye, otro. Bueno, bueno, bueno. Oye, hay que cerrar las aplicaciones también. Cuando usted termine de usar una aplicación, ciérrela porque de otra manera va a seguir consumiendo los recursos de energía. Mire, ¿cómo se cierran las aplicaciones? Si usted tiene un smartphone, así le hace doble clic aquí abajo, le deja presionado, sale una X y lo va cerrando. Y hay otros teléfonos que no son como el iPhone, así que también los puede cerrar. Ahora, los fondos de pantalla. Ay, esos son mis favoritos, los fondos de pantalla. Yo siempre ando cambiando. Bueno, los fondos de pantalla animados son espectaculares, son padrísimos. Sin embargo, consumen mucha energía. Eso yo no lo sabía. Así que si usted quiere que su batería dure más tiempo, es mejor que coloque una bonita fotografía. Puede colocar la de nosotros. La alegre de despertar. La de nosotros. La que estamos así, ¿verdad? Ay, así es, así es. Entonces, ahí les damos una alegre de despertar. Así que estas son sencillas acciones que usted puede usar para que la batería de su celular consuma menos energía y lo pueda usar de una manera mucho más eficiente. Anótelas. Por favor. Y bueno, Hugo, ¿qué te parece si ahora, aparte de decirle a toda la gente que tenemos boletos para Don Omar y para Marisela, nos vamos con un segmento también que es muy interesante, algo que se llama, de lo que uno se entera, ¿te parece? Vamos para allá. Bueno, mira, bueno, ahí estamos viendo un poquito acerca de moda porque más adelante vamos a tener a nuestra Lupita Villarreal. Ella es nuestra experta en moda y belleza que hay que prepararnos para el verano. Nos gusta vernos guapetonas, así que, bueno, ya les estaremos diciendo cuáles son los tips de la semana. Falditas. Y bueno, ahora sí, de lo que uno se entera y quiero platicarles, bueno, vamos a hablar de Daniela Romo, quien recientemente hizo, bueno, libró la batalla contra la enfermedad del cáncer, contra el cáncer de seno, y expresó su respeto, su admiración por la actriz Angelina Jolie. Eso sí, que hace pocos días reveló que se sometió a una doble mastectomía para reducir sus, ahora sí que la posibilidad de contraer esta enfermedad. Así es, una mujer que enfrenta sus miedos porque es lo que está enfrentando, su miedo a caer en esta enfermedad, que de esta manera tomó decisiones, siendo un símbolo sexual, Angelina Jolie, y siendo una figura mundial, y que llama la atención del mundo entero. Dice, bueno, que se quite el sombrero por la decisión que tomó la guapa. Exactamente, fíjate que actualmente Daniela Romo se encuentra trabajando en una telenovela, y así que está muy contenta y está feliz de poder ser una buena también, una persona, una motivadora para toda la gente y para todas las mujeres. Así es, la Romo está trabajando en una telenovela, en La Tempestad, que se transmite a través de Televisa, y bueno. Así que aplausos para Daniela Romo, que sigue fomentando, y para Angelina Jolie, que también es un ejemplo para todas las mujeres, de no tener miedo y hacerse lo que realmente uno se tiene que hacer y checarse. Revisión médica. Así es. Tú lo has dicho. ¿Estás listo para la música? Así es. Vámonos a ver qué nos vas a presentar. Bueno, es momento de presentar nuestro video, y todos los grupos, como lo estábamos comentando al inicio, tienen sus mitos. Ellos se conocieron en el año de 1965, y nos refiero a Jim Morrison y Ray Manzarek, se conocieron en una playa, fíjate, son muy bohemios, eran muy bohemios, ahí se conocieron ahí. Ellos estaban estudiando en la Universidad de UCLA, estaban estudiando cine allá en Hollywood. Así es. De repente, hicieron este grupo llamado The Doors, y bueno, vamos a pasar a este video para recordar al fundador de The Doors. Bien, paréntesis.